Va a venir el tiro libre por parte del equipo de Cerro. Tiene pinta de que le va a pegar a la pelota. Tancredi también está Coelho, igualmente se está levantando el hombre recién Tancredi. No, era acordar, hay que ser levantado por parte de Cerro número 21. Así que bueno, todo indica que puede andar por ese nombre que recién mencionaba. El número 9, Coelho, y el otro es el Gato. Va a venir el tiro libre por parte de Cerro, que quiere llegar al gol en el minuto 18 del primer tiempo. Y está Coelho, reitero, y el Gato Tancredi. Colocan la barrera Martín Correna, cuatro hombres. Será un tiro libre peligroso, seguramente fuerte. Al arco y contra el palo derecho. Será la receta para que esa pelota termine en gol. Martín Correna a la distancia que puede volar y tapar la pelota. El ángulo para los fotógrafos, o para el nuestro, que es Ramiroquichicago. Le va a pegar a la pelota Coelho, está el Gato Tancredi, atención para darle. Remate clave en el juego, el disparo de Coelho, pero no pasa nada porque rebota la barrera. Ahora va para Tancredi, que la mueve a su costado. Recibe Chopitea, que encara, acelera a Chopitea, pelea a Chopitea. Centro el segundo palo, el toque al medio. ¡Gol! 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 Entonces, el rol perudo de Emiliano Álvarez. Termino de empujar la pelota en el área chica. Un bombazo, un centro al área. El segundo palo la cabecieron y caminó tranquilamente como si estuviese por la calle Grecia. Y ahí la empujó Cerro. Y ahí la empujó Álvarez para encontrar el primero en el minuto 19. Gana Cerro. Cerro 1. Villa Teresa 0. El Villero empieza plan de recuperación en el campeonato. De una pelota quieta que quedó en la barrera, Tancredi, ese que abre para Chopitea, lateral derecho que se manda un desborde tremendo. El centro pasadísimo que encuentra Emiliano Sosa, que la metió al medio a ver si aparecía alguien y ese alguien era Emiliano Álvarez. El zaguero se viste de goleador y de pierna zurda. Cambia a gol y gana Cerro 1 a 0. Sport 8.90 más. ¡Mucho más! Cerro compromete un partido que lo tendría que haber ganado más cómodo. Acá le va quedando Mosquera que gira, rechaza el cocodrilo de la coste. Se va perdiendo afuera otro lateral para el equipo rojo y blanco. Va a sacar la pelota por parte de Narini. En este momento Villa Teresa manda el ataque a sus futbolistas. Lo va a realizar finalmente el número 3 en el lateral, Renzo Ramírez, que ahora está, no como zaguero, sino como un hombre más de ataque. Va a sacar la pelota con sus manos. Ramírez tocó en corto. Recibe e intenta girar con la pelota el número 6. Casera que escapa de 1, escapa de 2. Cae dentro del área. Penal, 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 penal. Penal, 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 penal. Penal, 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 penal para Villa Teresa. Penal para Villa Teresa. Ya les decía en el relato que Cerro comprometió un partido que no debió comprometer. Cayó en el área de Casera, penal penal para Villa. Falta que se ejecute, pero con poquito el equipo de Villa Teresa termina sacando oro en un partido importantísimo. Es Caseras el que agarra la pelota en un lateral, que lo intentan afuera del área. Casera destabilizado. Se mete en el área y lo termina bajando. Velázquez, que cuando se tira a cortar termina bajando y tocando la pierna del número 6. Y le da una chance a Yala para poner el partido en empate sobre el final del partido. Le va a pegar a la pelota Jorge Ayala por parte de Villa Teresa en el arco Araujo. Minuto 48 con 30 del partido. Villa Teresa tiene la opción de empatar. Que prácticamente no esperaba por cómo era el trámite. Casera ni quiere mirar la definición de Ayala. Que toma corta distancia. Va a venir Ayala, remate al arco. ¡Gol! 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 De Villa Teresa Ayala. De Fira Cruz a la pelota contra un paro. Se había tirado bien el abujo. Había adivinado la intención del volante que siempre aparece en los segundos tiempos. Lo ponen cuando las papas queman. Y el cumple. Cambia a gol. En este caso después del penal. Buena definición era el futbolista. Jorge Ayala para poner la igualdad. Minuto 49. Cerro pierde tres puntos que no imaginaba perder. Y Villa Teresa gana uno. Que no tenía en la cuenta del banco. Más por insistencia que por buen fútbol. Termina cambiando penal por gol. Jorge Ayala. Que remata raso sobre el palo derecho de Gabriel Araujo. Que se tira y que adivina. Pero que la pelota le termina pasando por debajo de sus manos. Saca tremendo puntazo Villa Teresa. Cuando no encontraba el gol por ningún lado. Sport 890 más. Mucho más. Para más.